Y Torreira, y ahí recupera Torreira, una pelota que estaba irremediablemente perdida, qué bien que se la metió para Pellistri, por izquierda acompaña a Viña, ya lo vio, está Cavani, pelota que pasa por Cavani, Cavani hace la pausa, tira atrás para que la reciba Torreira, Torreira la abre contra la punta derecha, el pase va para Federico Valverde, el Fede Valverde toca para Suárez, Suárez que toca para Valverde, que toca para Derracaeta, que viene para Cavani, Cavani para Derracaeta, Derracaeta para Cavani, le está quedando para Derracaeta, Derracaeta para Cavani, está primero el arcóbal, Gol, 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 Gol y yo llegué a Boa en complicidad la recupera de Racaete y se le dio servida a Cavani para decirle, Eddy toda tuya, hacelo gritalo, celebralo que este lo tenés recontra merecido, este público es tuyo Cavani, la celebración cae desde los cuatro costados como si fuera una luz celeste, Uruguay gana 1 a 0 en el centenario en casi 39 minutos y medio del primer tiempo apareció Cavani para en la despedida tal vez él también despedirse en el último partido jugando por la selección uruguaya en el centenario con lo que más sabe, con lo que mejor le sale, con un gol después de tanto tiempo de luchar y trabajar para los demás, un verdadero obrero, un casco amarillo sin duda Cavani pone la primera diferencia entre Uruguay y Panamá 1 a 0 en el centenario gana la selección de Diego Alonso celebra el público en la fría noche de otoñal del estadio centenario para decirle adiós Uruguay adiós Uruguay te tenemos fe en Qatar pizzería y cervecería Magic 18 años al servicio de la comunidad en forma ininterrumpida caridad, higiene y buena atención se juega el segundo tiempo en el estadio centenario va la pelota para que la traiga Torreira para Cavani, 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 Cavani cae en el área penal, penal, penal penal para Uruguay, se metía Cavani penal para Uruguay al minuto de juego no más, gran maniobra de Torreira que metió un taco dentro del área lo tocaron a Cavani y esto provoca entonces que Uruguay tenga desde el punto penal tras el tacazo de Torreira para Cavani Cavani es tocado por el arquero Rodríguez la definición desde el punto penal penal para Uruguay Cavani será el que ejecute vendrá el segundo gol para Uruguay será el segundo gol para Cavani casi con seguridad de los dos minutos del segundo tiempo Santa Guillermina la boutique de Carles en Artigas todos los cortes la máxima calidad además vinos 900 y Dante Robino Santa Guillermina pedidos al 477-290-34 099-804-258 penal para Uruguay Cavani para pegarle dos minutos que se cumplen el arquero que se refugia en la línea el árbitro chileno Caray que le da las instrucciones vendrá Cavani pierna derecha arco de la Amsterdam Cavani para el segundo Edi para el segundo manos en jarra en el salteño vendrá Cavani para pegarle Atención Uruguay gana uno a cero va por el segundo da la orden el árbitro llega Cavani, 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 Cavani y GOOOOOOOL 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 Uruguay, Cavani, Cavani el segundo ahora de penal gracias Edi Cavani y Uruguay está ganando dos a cero en la despedida el público está feliz la alegría esa térmica como un flechazo llega desde el campo de fuego el grito de Cavani que enciende las tribunas y le dan el calor apropiado para una despedida digna de un equipo que va rumbo a un campeonato del mundo Uruguay está ganando dos a cero con Cavani a los treinta y nueve del primer tiempo y con Cavani a los dos del segundo contra la punta izquierda y acá viene Uruguay se la tiraron para Pelistri Pelistri y ve que pasa el zorrito suave se la quiere darle frente aparece de la Cruz ¡Gol! 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 Uruguay los de la Cruz ¡Gol! 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 El disco de la Cruz en una excelente combinación contra la punta derecha con Oliveira que llegó que vio que él no podía que no era para él el rebote y finalmente el disco de la Cruz aparece para sentenciar el tercero cuando le pregunten ¿quién lo hizo? ¡El de la Cruz! ¡Digan! ¡Nicolás de la Cruz! ¡El de River! Apareció y puso el tercero Pelistri que no pudo venía también Oliveira y apareció de la Cruz para sentenciar el tercero de afuera del área para ponerlo abajo contra el palo derecho hoy la incansable para Rodríguez desde el borde del área Uruguay sentencia factura cobra el tercero y todo es felicidad y todo es alegría apareció de la Cruz en el marcador y gana Uruguay 3 a 0 en su despedida sino por la selección que Panamá ha presentado hoy aquí yo creo que la selección panameña haría un papel infinitamente más digno viene Valverde para de la Cruz de la Cruz que toca por derecha tocó para el zorrito Suárez llegó Suárez la pone por del área Gómez gol 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 Uruguay Maxi 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 goles Maxi Gómez anota el cuarto en 22 minutos en el segundo tiempo hagan fila tiren todo por un peso pasen y tiren pasen y vean ahora le tocó a Maxi Gómez definir a placer después de una investida desde la Cruz con el zorrito Suárez y casi en el borde del área menor Maxi Gómez solamente tuvo que empujarla para que entrara gana Uruguay 4 4 4 a 0 de Panamá como lo supo hacer Cavani como lo supo hacer de la Cruz ahora el turno el turno era oro de los goles es para Maxi Gómez gana Uruguay 4 a 0 en el centenario de Panamá estamos en los últimos 15 minutos el partido Uruguay gana 4 a 0 con dos goles de Cavani que ya no está en el campo de juego con un gol de Gómez y otro de de la Cruz el partido está 4 a 0 ahí viene Varela con la pelota en el pie se la pasaron para de la Cruz Gómez por derecha toca para Guillermo Varela levanta la pelota al área para Rost y se la va gol Uruguayo gol Uruguayo Diego Rossi Uruguay celebra por todo lo alto el quinto el cinto de oro se jugó el sábado en el centenario y en Rossi lo cobra está ganando Uruguay 5 a 0 la jugada por derecha en el centro medido perfecto entre ceja y ceja como un frío franco tirador allí se lo puso Varela a Rossi para que de cabeza saludara la victoria y el quinto gol en el centenario que se celebra así como lo que debe ser como una fiesta Uruguay gana 5 5 5 5 5 a 0 de Panamá para